Francia Irene Sifuentes Arango es la nueva gerente de la empresa de servicios públicos Aguas del Páramo de Sonzón. En la administración anterior y durante los cuatro años, la nueva gerente de la empresa de servicios públicos se desempeñó como secretaria de gobierno y participación ciudadana. Lo que queremos es hacer un buen trabajo, continuar como viene la empresa con su misión y misión que es fortalecer todo el tema de servicios públicos de la empresa, es seguir prestando sus servicios de calidad, recibir muy bien las quejas y reclamos que pueda tener la comunidad frente al de pronto el servicio que nosotros estemos prestando que puede que de pronto no sea lo que ellos esperan en la atención oportuna. Estamos tratando de organizar pues como toda una estructura en todo lo que tiene que ver con las PQRs, quejas y reclamos que puede tener la comunidad, es buscar como que nosotros tengamos un servicio, no digamos que no es eficiente, sino más eficiente en estos cuatro años que son el nombramiento que a mí me hicieron para estar acá en esta empresa. Según lo manifiesta Francia Sifuentes, entre sus grandes retos para los próximos cuatro años está mantener o superar los estándares en la prestación de los servicios públicos, así como el reconocimiento de Aguas del Páramo a nivel departamental. Continuar fortaleciendo lo que nosotros venimos haciendo en el Magdalena medio, esa prestación de servicios, el tener el carro recolector para los tres corregimientos, la Danta, Jerusalén y San Miguel, ha sido muy beneficioso para la comunidad de allá, tener esa planta, ese relleno sanitario que tenemos en San Miguel, también es una fortaleza que se tiene en ese sector para poder nosotros llevar esos residuos sólidos y poder hacer un buen tratamiento de ellos, eso es lo que nosotros queremos continuar. Lo que se haga en esa zona también del Magdalena medio, al igual que acá en el casco urbano de Sonzón, es conservar el medio ambiente pero también tener esos rellenos en óptimas condiciones para que no generen ningún problema en el medio ambiente para la comunidad sonzoneña. Lo primero que yo le diría a todos los usuarios de la empresa es que aquí van a tener una persona con una calidad humana, que siempre va a estar prestada a hacer la atención que tenga que hacer con ellos, llegar con los servicios de buena calidad, continuar con esos servicios que se vienen presentando, vamos a trabajar muy fuertemente, en este momento hay unos estudios que estamos realizando en temas de tarifas de acueducto y alcantarillado, estamos esperando que ya nos terminen de entregar esos estudios, vamos a hacer otros estudios tarifarios para el tema de aseo, para tratar de mirar cómo dentro de lo que nosotros venimos haciendo como empresa, logramos tener unas tarifas acordes a lo que la normatividad nos dice a nosotros que debemos tener para esa prestación del servicio. Además, la nueva gerente entre sus retos tendrá que garantizar el servicio de agua potable ininterrumpidamente durante los próximos cuatro años, al igual que la recolección de los residuos y adecuado manejo del relleno sanitario.